Exactamente, Sofi Lago, estamos con Daniel Filmus, el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Preguntarle, Ministro, cómo ha visto el discurso Alberto Fernández de Apertura y qué balance puede hacer sobre él mismo. Bueno, me parece un discurso sumamente atinado para este momento, es un discurso que hace un balance correcto de los 3 años y realmente todos los avances que hemos tenido. Habló muy encima de la gestión, qué es lo que tiene que hacer un presidente, contar qué es lo que hizo. El discurso de la Nación es el discurso donde uno puede colocar en los oídos de nuestro pueblo qué cosas se hicieron y qué cosas todavía adeudamos. Y el presidente fue muy equilibrado planteando cómo la realidad es totalmente distinta a la que recibimos en el 2019. Todos los indicadores de trabajo, de producción, de crecimiento de la economía, de la educación, de la ciencia y la tecnología, de la salud, son todos indicadores positivos. Me pareció lo más importante, quizás el de la baja de la mortalidad infantil, entre lo que planteó, importantísimo la baja mortalidad de las mujeres en la maternidad. Realmente ha planteado temas centrales, decisivos y que me parece que no han dejado de lado aquellas autocríticas que hay que hacerse después cuando uno ve que todavía el tema de la inflación, el tema de los ingresos, no son temas que están resueltos. Por eso ese equilibrio me pareció que es lo que predominó en el discurso del presidente. Me parece muy saludable el tono institucional en que lo hizo. Bueno, otro de los temas por el que queríamos consultarle, hace muy poco estuvo de viaje en la Antártida, por el Día de la Antártida, junto con el presidente y otros ministros, y se anunciaron, bueno, un polo de investigación y un polo logístico. ¿Qué nos puede contar sobre esta política de innovación en la Antártida? Bueno, como parte de las políticas que el presidente también señaló respecto de la investigación y la necesidad de federalizar la investigación, que está muy concentrada en la zona metropolitana, colocó como un eje central la necesidad de tener un país que asuma su condición de bicontinentalidad. Es un país bicontinental y Argentina es el país que más bases tiene en la Antártida, 13 bases, pero al mismo tiempo es el país que tiene la historia más larga. Tenemos el primer cierto científico creado en la Antártida, es el de las Islas Orcadas, y hace muchos años que Argentina no invertía en ciencia y tecnología en la Antártida. Hemos llevado ahí tres grandes laboratorios, dos refugios, los tres laboratorios se están terminando a fin de mes, porque solo se puede trabajar en la época de verano, así que no tenemos otra alternativa que terminarlo ahora, y va a permitir que muchos investigadores trabajen, los geólogos, los biólogos, realmente los zoologos, los que trabajan fuertemente en investigar cómo hacemos para que la Antártida sea el reservorio del futuro respecto del agua dulce, también de la biodiversidad y de muchas especies de las cuales depende el futuro de las nuevas generaciones. Entonces, estar ahí, nosotros nos quedamos más, el Presidente volvió, pero con el Ministro Tayana recorrimos varias bases en medio de una inclemencia de tiempo tremenda, navegando en el Irizar, pero logramos llegar a la base Petrel, logramos llegar a la base Esperanza, ir a campamentos que estaban aislados, pero pudimos llegar en el helicóptero allí y acompañar a los investigadores que trabajan y dan tanto esfuerzo por la Argentina. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Ministro, por su tiempo y por sus palabras. Vamos con Sofía y Laura, que siguen allí en el recinto. Gracias. Gracias.